El Valle de los Decapitados Este nombre tan macabro y aterrador se debe a las misteriosas desapariciones de personas que luego aparecen sin cabeza. Está el río Naani del Sur, las montañas Mackenzie y todo se encuentra rodeado por cuatro cañones principales. Además hay una zona con mil metros cubiertos de bosques y pinos. El valle suele ser inaccesible en algunas partes. La forma más fácil es llegando en helicóptero, además también de ser la más segura. Debido a la lejanía y a la dificultad para llegar, el valle es muy temido a pesar de que se cree que hay grandes vetas de oro en la región. Pero también es todo un peligro aventurarse no solamente por lo inhóspito de la zona sino porque varios de los aventureros nunca regresan. De hecho hay toda una tribu, los Naja, que desaparecieron por completo sin dejar rastro y sin ninguna explicación. Hay algunas leyendas dentro del parque, por ejemplo que hay animales prehistóricos. Se habla de mastodontes en el valle. Incluso hay algunas anotaciones hechas por los aborígenes que denotan la existencia de mastodontes vivos. También se habla de caníbales de montañas o buéndigos. Hay por las noches algunos sonidos que afirmarían estas teorías. Muchas tribus temían establecerse en la región ya que creían que el lugar estaba maldito. Que estaba habitado por espíritus y espectros que acechaban en todo el bosque, como cuentan los nativos de Né, sobre la tribu Naja, que era conocida por ser la más agresiva y violenta de las montañas. Y esa tribu estaba formada por guerreros que llevaban máscaras, armaduras, armas muy modernas y tenían la capacidad de decapitar brutalmente a sus víctimas. Ahí habría un principio de explicación, ¿no? Las cabezas las cortan los miembros de la tribu. Pero no, porque los Naja desaparecieron de un día para el otro. Tampoco aparecieron ni rastros por sus alrededores y ningún experto pudo encontrar una explicación. Simplemente desaparecieron. Los de Né cuentan que son los espectros de los Naja los que decapitan a los incautos en el bosque y que las muertes de los mineros son el resultado de los fantasmas de los antiguos guerreros Naja que resucitan y vuelven para decapitar al hombre blanco por ser codicioso y por querer dañar esas tierras. Esas son algunas de las misteriosas desapariciones, pero los primeros datan del siglo XVIII cuando llegaron los primeros comerciantes europeos de pieles y también cuando empezaron a venir los primeros mineros y hacer correr la voz de que existía alguna veta de oro en la región. Ese fue el comienzo de las decapitaciones. En 1908 los hermanos MacLeod desaparecieron en el valle mientras buscaban oro. Un año después se los encontraron en el cañón pero sin los cráneos. No iba a ser un caso aislado porque en 1917 un explorador suizo llamado Martin Jorgenson también decidió aventurarse en la ANI y después de varios días un grupo de exploradores decidió ir a buscarlo porque no aparecía. Lo encontraron en su campamento que estaba completamente quemado y el cuerpo calcinado y sin cabeza. Otra víctima fue John O'Brien en 1922, un veterano de la Primera Guerra Mundial que construyó una cabaña para pasar el verano pero en otoño dos exploradores de la región encontraron la cabaña vacía. Buscaron al veterano que después de varios días apareció en la cima de una montaña congelado inclinado ante una fogata apagada aparentemente por el frío. No había ni siquiera llegado a encender el fósforo y obviamente estaba sin cabeza. También la misma suerte corrió un topógrafo de Ontario que fue encontrado muerto dentro de su bolsa de dormir y en las mismas condiciones. Esas muertes no fueron las únicas, en total llegaron a ser 44 personas desaparecidas solamente en el año 1969. La zona fue investigada por varios científicos que hablan de un oso carnívoro que data de la época del Pleistoceno. También se suba que en una cueva fueron encontrados antiguos esqueletos de más de 100 ovejas que al parecer murieron de hambre en el año 2500 antes de Cristo. Ese lugar se llama la Gruta de las Ovejas Perdidas. Al día de hoy nadie sabe explicar el porqué de estas decapitaciones y desapariciones en el Valle de Nani. Algunos residentes del lugar creen que el valle es una entrada hacia otra dimensión. Hay varias zonas que nunca han sido pisadas por el hombre solamente a imágenes aéreas y algunos estudios geológicos dicen que existen cavernas desconocidas y sin explorar. Por ahí ese sería un acceso a un nuevo mundo o por ahí en ese lugar está la explicación a estas misteriosas decapitaciones. Qué feo, ¿no? El lugar la verdad que es bellísimo, pero bueno, hay algo paranormal o no se sabe. ¿Qué le voy a hablar yo de decapitaciones si lo único que se me ve en este video es la cabeza? Nos vemos el próximo viernes. Gracias.